Bienvenidos a Afrodisiaca, un espacio de todo lo rico para deconstruirnos, construirnos y repensarnos sin culpa. Hoy vamos a hablar de las masculinidades tóxicas, hegemónicas y dañinas. Para eso tengo un invitado muy especial y es Andrés Salazar. ¡Eh! ¡Bravo, bravo! Yo feliz de estar por primera vez en este formato tan chévere, llamado en este espacio, llamado Afrodisiaca. Gracias por invitarme, Cane. Sí, un tema muy importante, masculinidades tóxicas y, bueno, me pareció chévere también estar acá y hablar un poco sobre el tema. Bueno, primero tenemos que entender cuál es el concepto de machismo. ¿Qué es machismo? Pues, Cane, el machismo, para definirlo de una manera muy sencilla y que todos podamos entender, es un conjunto de acciones, de narrativas, de estructuras, de palabras, si se quiere, que predominan o que, mejor, que muestran o que quieren mostrar al hombre como alguien superior a la mujer. Y además, pues, que es muy perjudicial para la sociedad porque perpetúa violencias, ¿no? También es importante recordar que el machismo no solo habita en los hombres. O sea, hay personas diversas que pueden ser machistas, hay mujeres que podemos ser machistas, entonces, hay ideas que pueden ser nuestras machistas y que nosotros no nos hemos dado cuenta que son ideas machistas. Entonces, hay que entender que los perpetradores de esta violencia no son siempre los hombres, pero en su gran mayoría son hombres. Pero cuando hablamos de feminismo y estas luchas no están señalándonos ni están tampoco de manera combativa tratando de violentarnos. Claro, hay casos extremos en donde sí se necesita una lucha, por supuesto, constante. Pero cuando hablamos en términos generales, pues, el machismo, pues, hay que erradicarlo, por supuesto, no debería existir. Yo siento que el feminismo debe acabarse en algún momento. Claro, el punto del feminismo es acabarse, ¿no? Acabarse en el momento en el que se haya vencido el patriarcado y podamos disfrutar de igualdad de derechos en una estructura que no dé beneficios a unos. De igualdad. Ajá, exacto. De eso se trata. Pero, pues, el primer paso está en hablarlo, como lo estamos haciendo acá, ponerlo sobre la mesa, aceptarlo, reconocerlo y empezar a mirar de qué manera podemos cambiar de lo micro a lo macro o de lo macro a lo más macro. Por eso hoy queremos mostrarles algunos ejemplos de machismos cotidianos, de micromachismos que están envueltos en nuestra vida diaria y que también son violentos con ustedes, chicos, con ustedes. Uno, el reggaetón. Se ha hablado mucho de la hipersexualización de la mujer en el género, ¿no? Que no solo pasa en el reggaetón, quiero aclarar, en el rock and roll también pasa y ha pasado muchísimo. Y en otros géneros también la salsa, pero no se ha hablado tanto de cómo sus narrativas y sus mensajes también afectan mucho a los hombres, sobre todo cuando empezamos a comparar sobre si un hombre es más poderoso o no porque tiene más plata o porque tiene unos carros más lujosos o porque tiene más mujeres a su alrededor. De hecho, hay un estudio de una plataforma llamada De Macho a Hombre en el que analizan alrededor de 30 canciones súper como las más escuchadas de reggaetón en la historia del reggaetón y luego sacan un porcentaje de violencia de acuerdo a las violencias que encontraron en las letras. El estudio llegó a la conclusión de que la masculinidad tóxica y hegemónica sigue siendo la protagonista de estas canciones. Pueden tener porcentajes superiores al 70%, lo cual es un porcentaje bastante alto para un tema tan delicado y que no debería existir. No, imagínate uno todos los días escuchando música que en 70% te está diciendo el hombre que tienes que ser y que si no eres ese hombre, entonces no eres hombre. Exactamente, yo prefiero las canciones de amor y de ese amor. Por ejemplo, un caso en específico por mencionar a alguno Cane es una canción que se llama Mía, es una canción que hace el rapero canadiense Drake junto a Bad Bunny. Y ahí también yo entro un poco en conflicto, ¿sabes? Como que a veces digo, ok, me gusta la música, me gusta bailar, me gusta cantar y después digo como, uff, me encuentro con esto y es como, ¿será que la estoy cagando por escucharlo? ¿Qué hago? ¿Será que se paró el artista de no sé qué? No, eso es súper difícil. Sí, es difícil. En esa canción encontraron que cerca del 92% de su narrativa, de su letra, pues tiene contenidos donde está o sometiendo o asumiendo un control sobre la mujer o tiene estereotipos machistas que hablan de el dinero, del poder, de los lujos, de los carros, de que tú eres mía, ¿no? De posesión y es como, o sea, ¿qué estoy escuchando? Bueno, los adultos somos adultos, pero los niños que en la casa les están diciendo que tienen que amar a las personas con las que van a tener relaciones sexoafectivas y en la iglesia les están enseñando que no pueden tenerlas, pero en las canciones les están enseñando que usen a la gente, que usen cuerpos, pues es una situación muy confusa para cualquier pelado que se está formando. Y entonces después, cuando son mayores, son grandes y tienen ya capacidades adquisitivas, entonces van a decir, ah, claro, van a asociar, ah, ok, si yo tengo más objetos, si tengo el carro más caro, si le demuestro al otro o a la otra o al otro que puedo tenerlo, creo que soy más hombre. Empiezan a crearse y a perpetuar este tipo de machismos y micromachismos. O cuando en esas reuniones de amigos entre machos es como, ¿cuántas veces se ha comido este mes o este año? Y es como que se normaliza el tema de empezar a contar y empezar a tener una lista, ¿no? Entonces si se comió más, el otro puede que nunca haya tenido sexo y no lo haya dicho, es como, entonces soy menos hombre, es como, hasta donde hemos llegado. Dos, reconocer la existencia de privilegios. Así como las personas blanco-mestizas tenemos que reconocer que tenemos ciertos privilegios en la vida frente a las personas racializadas, indígenas o negras, pues también está bien que los hombres reconozcan que tienen privilegios sobre las mujeres y las personas diversas. Sí, es verdad, los hombres a calzón quitado tenemos más privilegios o tenemos privilegios sobre las mujeres en este caso y eso se ve en varios ámbitos, en la familia, en la sexualidad, en los entornos laborales, la brecha salarial es todavía muy grande, pues hay que aceptarlo y también hay que decir que hace parte de toda esta diferencia que ha construido el machismo. Sé que puede ser difícil porque para el privilegiado el privilegio es invisible, pero para el que sufre la discriminación el privilegio es evidente. Si eres hombre cisgénero, tal vez te encuentres un poco molesto, como con la premisa de reconocer tus privilegios. Puede que pienses, ah, ya no se puede ser hombre, todo es machista ahora, ya no se puede hacer nada porque todo está mal, pero la realidad es que estas violencias siempre han existido. El problema de raíz es que las habíamos normalizado, nos parecían el deber ser. Escuchar las historias de los abuelos con los papás de mi papá, que era muy normal que mi abuelo tuviera actos violentos con mi abuela o le pegara, o también violencia entre familiar y sexual, o los quehaceres de la casa, cosas muy básicas, como que el hombre tenía que ir a trabajar y la mujer tenía que estar en la cocina o cuidando a sus hijos, o no sé, también las relaciones entre hombres mayores y mujeres muy, muy menores. Eso estaba normalizado y para muchas personas hoy sigue estando normalizado. Cuestionar el patriarcado no es un ataque a ti como persona, es que es una invitación a que miremos las estructuras en las que está construida nuestro sistema y también analicemos si son justas o son injustas, si son violentas o no son violentas. Afortunadamente siento yo que, sobre todo, esta generación es la que viene, porque nosotros ya estamos un poco entraditos. Pero los que vienen, la generación Z, siento que ya tiene el tema, al contrario, muy desarraigado y sí entiende un poco y sí habla del tema y sí conoce y sabe que es un problema. Y yo como hombre también estoy aceptando, uno, que he sido machista, y dos, que no es un ataque contra nosotros directamente. Tres, la violencia y la masculinidad. Cuando hablamos de machos, el componente violencia siempre está presente. Digamos que en el estereotipo de la masculinidad, el ejercicio de la violencia es lo que hace un hombre, un hombre. Entonces, entre más violento seas, entre más fuerte seas, normalmente pensamos que las víctimas de esta violencia son mujeres y personas disidentes de género o de orientación sexual. Pero la realidad es que las víctimas, las mayores víctimas de este tipo de violencia son otros hombres. Más o menos se estima que el 90% de las personas que ejercen violencia son hombres y el 80% de personas que las reciben son hombres. ¿Sabes qué es muy curioso? Por ejemplo, que las mujeres normalmente somos violentadas o digamos asesinadas por personas cercanas a nosotros, pero los hombres por desconocidos. O sea, es como que no solucionaron el problema en la casa, no lo hablaron, entonces salen y se agarran con otro. Cuando uno ve las noticias, esos casos de hubo tantas riñas por, no sé, la celebración de tal cosa o porque era el día de las velitas, ¿no? Estas épocas navideñas en donde más estamos, claro, eufóricos, pero también a más euforia, pues también los sentimientos y emociones afloran más y ahí es cuando los hombres como que, ¿no? Se sienten más machos y entonces necesitan pelear. Yo no sé qué tanto tenga que ver esto con la naturaleza animal o el reino animal, pero el caso es que manes matando manes, manes violentando manes, lo que tú dices es desconocidos y es como que, wow, una realidad que está ahí latente. Otra cosa que sucede un montón y es muy triste es que los hombres que son víctimas de violencia sexual o de abuso doméstico, de violencia doméstica, no lo denuncian porque tienen miedo a ser llamados maricones o, ay, no, son menos hombres. Ay, pero ¿cómo se está dejando pegar, papi? Péguele usted. No están tipificados por la ley, no hay tampoco como patrones a seguir si soy un hombre cisgénero que está sufriendo violencia en el hogar, nada. O sea, es como si la ley normalizara la violencia entre hombres o incluso que los hombres recibieran violencia. Pero también siento que estas fallas legales o en el sistema, pues también hacen que no avancemos de la manera como deberíamos avanzar porque precisamente hay muchos huecos y muchas brechas en cuanto a lo legal, ¿no? Para poder judicializar esto o tener unas penas mucho más duras o un sistema que de verdad castigara, no estoy hablando de violentamente, pero sí de verdad que tuviera una forma de terminar con este tipo de actos machistas desde las partes jurídicas y legales. Otra cosa que también es muy preocupante es cómo los hombres homosexuales o incluso las poblaciones LGTBIQ+, no han denunciado agresiones sexuales de ningún tipo o se limitan a no denunciar o tienen miedo a denunciar porque obviamente no creen en el sistema. Es un sistema súper misógeno, súper homofóbico. Yo solo le quiero decir a los chicos que tal vez llegaron hasta esta parte del video que tú no vales por lo que tú tengas. Tú no necesitas ser un proveedor de nadie. Tú no necesitas ser la picha que más picha. O sea, de verdad, porque te puedes enfermar, parce, y las enfermedades también te dan a ti, chico. De acuerdo, yo quiero decir puntos claves. Uno, cuando hablamos de machismo no es un ataque, ¿no? Digamos que no buscamos señalar. Ni fiscalizar a nadie. Ni fiscalizar. Entendamos eso de una vez por todas. Lo que se quiere realmente es hablar del tema, reconocerlo. Vuelvo y digo y repito porque parece muy importante. Pintarse las uñas si se le da la gana, ponerse una falda, no sé, hablar de los sentimientos, de las emociones, vernos sensibles, vernos vulnerables. Pues está bien, ¿no? Y hace parte también de ser hombres. Eso no tiene nada de raro. Entonces, siéntase tranquilos de empezar a hablar de estos temas. Gracias por invitarme, jana. Ay, no, gracias por venir. Qué lindo. Nos esperamos en otro episodio. Sí, va pa' esa.